Hola a todos, como Paqui estamos en un nuevo vídeo de Roblox, como veis en Fli, de Facility en mi servidor y ya sabes que si te gusta el vídeo solo tienes que darle al botoncito de like Estamos aquí, un saludito para Diana, que está con mi camiseta y también para Bella, que son gratis eh chicos, que podéis ponerlas siempre que queráis Y bueno, también ha entrado Johan y ha entrado Nancy Evans, vale, gente que no suele jugar mucho, no suele entrar mucho conmigo Así que me alegro que haya gente diferente también en las partidas y espero que jueguen tan bien como la gente que últimamente estaba jugando conmigo Que la verdad es que hacemos partidas bastante chulas y muy buenas eh, creo que me he pasado el parkour por primera vez Pum, para vosotros también, vale, es que todavía están aquí con la fiesta y siguen tirando petardos, así son la gente, no sé Si ellos son felices, por cierto, me dijisteis, reto, Cristal, cada vez que hackees un ordenador, bailando que te vemos Pues aquí ando, bailando todo el rato, vale, mientras hackee el ordenador tengo que estar bailando Espero no olvidarme ninguna de las veces que luego me decís, Cristal, haces un reto pero en verdad no lo haces O dices que vas a hacerlo, mejor dicho, y luego no lo haces Vale, me cachis, se me ha olvidado darle, no me he dado cuenta en ningún momento, no pasa nada Tenemos esta rendija por aquí, mira, mira, que la gente falla La gente falla posta en plan para desubicar a la bestia Bien, bien, gracias compañeros En verdad no sé si lo han hecho por eso o porque han fallado y punto Pero como ha sido tanta casualidad y tan seguido Lo bueno realmente es que tengo la escapada esta por aquí, eh Estoy mirando por la ventana, no vaya a ser que aparezca por ahí alguien de repente Ah, mira, vienen conmigo Gracias compañeros Mirad No pasa nada, no pasa nada Saldremos pivote a esta Vamos, perfecto Perfecto, escapamos Y escapamos por aquí también Venga, venga, si vamos todos juntos seguro que lo haremos bastante rápido Ay, 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 por aquí hay algún ordenador o algo Puede que aquí arriba haya uno No, no hay, no hay Bueno, no sé, no sé, yo estoy escuchando a la bestia Que, por cierto, estoy leyendo muchos comentarios de que a vosotros, a la gran mayoría, tampoco os gusta Lo nuevo que han puesto de la música y todo eso Os entiendo perfectamente, es que es muy molesto Mirad, mirad, que bailan conmigo Vamos a hacer el rato bailando Bailando Hackeando Es un poco ya pasada de moda la canción esta, ¿no? Pero bueno, no pasa nada Yo soy así Yo es que normalmente me entiendo mejor con las canciones antiguas Que con las nuevas ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sale otro o no sale otro? Y hackeamos dos ordenadores bailando, ¿eh? Somos unos pros Ahora tenemos que encontrar más Quedan dos todavía Pero claro, nuestros compañeros también lo están haciendo A ver, a ver, a ver Aquí Ay, lo siento, creo que al compañero le he cerrado la puerta de las narices Pero por si acaso la había cerrado Pobrecito, lo siento Vale, venga Tiki, 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 tiki Vale, vamos a salvar a la compañera Vamos a salvarla Porque nadie puede quedar atrás en este reto Vamos a por ti Ay ¿Estás aquí cerca? ¡Estás aquí cerca! Y está detrás mía Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Ay, que no te he salvado Me cachis Vale, 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 perfecto Salimos, salimos, salimos ¿Pilla a alguien? No sé si ha pillado a alguien, ¿eh? No sé si ha llegado a pillar a alguien Diría que no Bien, bien He conseguido salvarla Aunque me ha acercado y me he ido tal cual Ha sido un poco extraño todo Y ahora volvía por allá Oye, hoy estamos volviendo loca A la vez y bastante bien, ¿eh? ¡Salvadme! Ah, que hay alguien Ah, espérate, espérate Seguramente Perfecto Vale Está ahí, no pasa nada La estoy viendo Va a pillar también a la compañera Seguramente O la salvará ¿Alguna le dará? Mmm, qué pena Sal, sal Corre, corre, corre Me voy a hacer así No se va a esperar Que venga yo por aquí ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿A quién le he encerrado? ¡Ah, vale, a la bestia! ¡Qué bien, qué bien! ¡He encerrado a la bestia! Iba a decir, ostras Que todavía, sin querer Eh... ¿He encerrado a algún compañero o algo? No, 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 no Venga ¡Bailemos! Nancy no sé si quiere bailar conmigo, ¿eh? Pero no pasa nada El rato realmente es para mí Yo soy la que tiene que bailar Mientras hackeo Tiki, 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 tiki De un lado a otro ¡Ah, mira, mira, mira! Claro, me estaba escribiendo Gracias Perfecto, perfecto No pasa nada De nada Es nuestra misión, compañera Eh, vamos a esta Que está quizás un poquito más lejos Pero como la bestia andaba por esos lados Quizás prefiero venir aquí Que por cierto Si ando haciendo Ah, vale Iba a decir Si ando abriendo también la puerta Pues... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que nos escapamos todos juntos! También tendría que bailar Iba a decir ¡Bien! ¡Que nos escapamos todos! ¡Bravo! Y ahí viene la bestia Tan feliz Ella ¡Ay, qué bien! Oye, que lo hemos hecho En cinco minutillos, ¿eh? Que no ha estado nada mal Y bueno Esto ya lo expliqué En el vídeo anterior Pero por si alguien No lo ha visto O todavía no se ha enterado Han... O sea No han quitado un mapa Como podéis ver Simplemente han quitado La posibilidad De botar un mapa Porque el último Que sale siempre A la siguiente partida No se repite Es decir Estábamos ahora mismo En el mapa ese rojizo Que no sé cómo se llama La verdad Pero ahora el mapa rojizo No aparece Porque lo acabamos de jugar Y así no se repite El mapa constantemente No está mal A ver, realmente Me parece un poco tontería Por así decirlo Esa actualización Es que la actualización Que han hecho Me parece una tontería Así en completo Entre la música del lobby La música de la bestia Y... Y quitar un mapa Porque a ver Si la gente quiere Estar en el mismo mapa En el mismo mapa 500 veces Pues para eso lo votan, ¿no? Porque si tienen la posibilidad De votar cualquiera Porque se meten en cualquiera Pues ahora han decidido Que no Que en el que se vota La última vez No va a salir en el siguiente Pero bueno No pasa nada Si ellos lo prefieren así Por cierto, Nancy No sé si te he dado el saludito Porque sé que a Bella Y a Diana sí Pero a ti Como te has puesto La camiseta un poquito más tarde Quiero que no te lo he dado Así que un saludito Muy grande A ver a quién le toca Ser la bestia ahora Que no me toca a mí Por Dios ¿Veis? Ahora ha tocado el clarito Pues ahora sale El oscuro Y el rojizo Que se llama Abandone Facility By no sé qué No sé cuánto Abandone Es que todo es Abandone Abandone Facility Es como una fábrica O algo así abandonada Sé que no es fábrica Pero algo por el estilo Y lo otro es la prisión Y esto realmente No sé lo que es Pero bueno ¿Quién es la bestia ahora? Espérate, espérate Que me toca hackear La bestia es Johan O Johan Vale, vale, vale Johan Perfecto Ya tengo foto para Twitter Bien, bien Miradme Ay, qué morada Por favor Las dos aquí bailando Como si no hubiesen mañana Qué graciosas Tiki, 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 tiki Y esto me lo dijiste Y vosotros Así que Yo reto que leo Que me parece gracioso Me gusta reto que hago Y este no sé Me pareció gracioso Bailar mientras hackeamos Que es otra distracción más Dentro de lo que cabe Porque puede parecer una tontería ¿Dónde está la bestia? Vale, vale De momento Ah, que está hackeado Digo, ¿por qué mi compañera Se va? Que no está cerca la bestia Es decir, estaba a través de la pared Pero todavía tendría que abrir la puerta Y todo Es que habíamos hackeado ya el ordenador Qué lenta estoy, por favor No me entero de nada Por aquí no hay una rendijilla No tendré que abrir la puerta Pues la abrimos No pasa nada Y mira Un ordenador aquí también Perfecto Nos ponemos aquí Y Así que no sabía Qué tecla tenía que darle Vaya por Dios Me he quedado un poco Loca ahí Ay, que han fallado ¿Será porque han visto a la bestia? Y han intentado huir ¿Será porque simplemente Se han despistado? ¿Qué era lo que estaba diciendo? El baileo es otra manera De distracción Porque me pongo a mirar Cómo baila mi muñequito De un lado para otro Que me parece súper gracioso Y me distraigo Y aparte de estar mirando Por las ventanas Por las puertas Y por todos lados Pues al final no le doy Que eso es lo que me ha pasado En la primera partida Que no me he dado cuenta Y creo que he fallado Una de las veces Pero bueno Sí, al principio La primera vez fallé Que luego falló también alguien Y yo dije que era como Para distraer a la bestia Pero bueno Que no pasa nada Que vosotros me decís el reto Y yo lo hago Vamos a salvar a Bella A ver si No me olvido De dónde está el mapa O sea, el mapa El ordenador A ver si puedo hacerlo Voy a venir por aquí Vale, vale Nancy también va Perfecto Vamos todos juntos A salvarla Por si pilla uno Por el camino Pues que el otro también Este ahí Para salvar a la compañera La han salvado La han salvado Perfecto Oye, ha estado bastante bien Aquí es el ordenador Que habíamos hecho ya Y el que yo estaba haciendo Estaba por 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 Dejadme ver si me acuerdo Sí, esta sala de aquí Ay no Justo cuando lo había encontrado No pasa nada Vamos a ver Dónde está Creo que está arriba Ups Espérate Ey, ey, ey Que me ha visto Que me ha visto Que me ha visto Pero bueno Se te va a escapar Se te va a escapar Pero yo voy a salvar A mi compañera Porque si no Le va a bajar demasiado La vida Eh, ¿dónde está? Que la han salvado No me he enterado De nada Madre mía Falta un ordenador Y Bella Está capturada Uy, 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 uy A mi no me captures, eh Vamos, 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 vamos No sé si me habrá visto Pero nadie puede capturar a Eva Socorro Necesito salvarla Vale Salvada Perfecto, perfecto Está salvada Pues vamos a venir al ordenador ¿Dónde estaba? ¿Era este? Sí, era este El último que falta Venga, que hoy hacemos No, no, no Me cachis, me cachis Que hoy hacemos partida en tiempo récord Lo iba a decir Déjame, 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 déjame Dios Cómo me he salvado Que me escondo Que no sé para dónde estoy Ahí, 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 ahí Que nadie se chive Vale, se ha ido, se ha ido Que se ha ido Perfecto Perfecto Perfectísimo Voy a ir a aquella Vamos a ver si podemos hacerlo Sin que venga No, es que esta es la más cercana Miradlo, miradlo Miradlo Voy a hacer una cosa Voy a abrir la puerta De abrir esta puerta No me da tiempo de ponerme a bailar Así que me parece un poco tontería Pero esta, sin embargo Sí que puedo Ah, no, pues mira No te deja Ay, 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 ay Claro, claro, claro Perfecto No pasa nada Me he equivocado al escribir Tiki, tiki, tiki Eh, eh Pero que no me quitéis esto No Ahí me he quedado Déjame Que la otra parte de la pierna Se me ha quedado dentro Socorro Le están cerrando la puerta Continuamente Ay, ay, ay Qué gracioso Le están cerrando la puerta Todo el rato Socorro Que me mete por la ventana Ayuda Ay, no pasa nada Toma Le han cerrado la puerta otra vez En toda la boca Pero salvadme Por favor Creo que deberíamos de ir A la otra Quizás Ya, pero es que el problema Es que nos está capturando A todas aquí ahora Ah, mira Ya está Bien, 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 bien Uy Jejeje No, me ha dado Me ha dado Socorro Pero cómo me ha dado Si yo tenía la puerta Cerrada y estaba lejos Injusticia Pero no le cerréis la puerta Cierrala, cierrala ahora Vale Hemos terminado con el bucle Hemos terminado Estamos las tres aquí Quizás deberíamos de ir A la otra puerta, eh Quizás sería una buena idea O quizás deberíamos De quedarnos por aquí Porque se piense Que vamos a la otra puerta Es que todo puede pasar Realmente Míralo, míralo Estaba ahí Pero Uy, 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 uy No me ha visto de milagro No me ha visto de milagro Tiene que salir de De aquí, sea como sea Vale, vale Se va, se va, se va Y yo la voy a salvar Porque es mi compañera ¡No! Que no me ha dado tiempo Que no me ha dado tiempo De salvarla He estado a puntito Y no he podido Que pena la grande Por favor Vale Abro la puerta Mientras bailo ¡Ay! ¡Socorra! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale ¿Dónde estarán mis compañeras? ¡Salid! ¡No, no salí! ¡Ay! ¡Salvadme! Vale, 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 vale Espérate Que a mí me ha dado una ¡Nancy! No te dejaré morir ¿Dónde estás? Estás por aquí Seguiré tu rastro Espérate, tiene que estar aquí seguro Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Sígueme No me sigue, se va por el otro lado Socorro Yo cierro por si acaso Pero es que claro, se han ido la otra Esta está más cerca y encima la tengo abierta a la puerta La he pillado de nuevo Otra vez Es que tenéis que venir conmigo Uy, 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 uy Le cierro la puerta Me escapo Vale, 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 vale La bestia se va Rápidamente Uy, 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 que me ha visto, que me ha visto Que me he liado, que me he liado Socorro, que te salvo Oye, oye compañera Me ha dejado a mí aquí No puede ser No puede ser Madre mía Que no salimos de aquí Que nos queda poca vida Todas Ay, mira, mira, mira Venga, nos vamos Nos vamos todas juntas Nos vamos Cerrale la puerta Cerrale la puerta Ostras, no, ya decirme Como hace esto Es problema del juego No es problema de él Ojo al dato Que no quiero decir eso Pero es que Veis que ya he cerrado la puerta Estoy super lejos Y me da con el martillo O sea, es flipante Es flipante Vale, están aquí La he visto He visto que la compañera Estaba por ahí ¿Veis? ¿Veis? Ay, que buena compañera es Como me quiere Y como me salva Vale, a ver ¿Dónde está la bestia? Voy a ir con ella Así no nos separamos Ya que ellas Ya que ellas No van No, no, no Que la han La han cogido Ya que ellas No van conmigo Iba a decir Voy yo con ellas Pero es que Ay, 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 ay Pero es que La ha pillado Ostras, 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 ostras Ostras Me ha pillado a mí ahora Madre mía Esto es El cuento de nunca acabar Y eso que cuando llevaba Llevamos Cinco minutitos Ya lo teníamos todo hecho Pero es que Al final Siempre se complica Todo un montón Nos pilla una Y nos pilla otras Todo el rato Uy Madre mía Que meneo Me ha llevado Por la ventana Vale Y de hecho Lo está haciendo súper bien Porque es que Ni campea Ni nada Se va Pero como ellas Vienen a ayudar O nosotras Vamos a ayudar a otra Pues el problema Es que Al final Acabamos En el círculo vicioso Este que es la vida ¿Sabéis? La vida de Fili de Facility Mira, se la lleva No te preocupes No te preocupes Que voy contigo Vale, vale, vale Que no me vea Que no me vea Perfecto Bien Y me ha visto Me ha visto En el último momento Ay, que no te he salvado Vale, vale, vale Por favor Las tres juntas Bien Bien Vámonos Vámonos Como si no hubiera un mañana Por favor Os lo pido Por favor Vámonos Vámonos Nos está siguiendo No, vamos Nos está siguiendo Estaba detrás No, no Y Ariadna se ha quedado ahí Yo pensaba que ella Se estaba yendo Por la puerta O algo Huye Que no te pille Por favor No quiero sentirme culpable Sí Sí, tiene la puerta Ahí delante Bien Bien Se ha escapado De milagro Chaval Se ha escapado De milagro Porque estaba ahí Madre mía Que la hemos dejado Sola a la pobre Pero la he hecho muy bien Uff Qué mal lo he pasado Pues nada Ha estado súper bien La partida Un gusto Como siempre digo También jugar con vosotros Porque lo habéis hecho Súper, súper bien A ver si todo el mundo Empieza a jugar así En todos los juegos Sería lo ideal Pero bueno Que por aquí La vamos a ir dejando Ha estado muy guay Me he divertido mucho Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líquame y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!